Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper, súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. Si tú eres nueva, si tú eres nuevo, me presento. El día de hoy les tengo un súper haul con la tienda Bella y Lily. Muchas prendas súper bonitas, prendas para esta primavera-verano, increíbles. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. ¡Qué bueno! Pues vamos a comenzar con este nuevo videíto. Por favor, ponte cómoda, ponte cómodo, porque el día de hoy les voy a estar mostrando varias prendas súper bonitas que me llegaron de la tienda Bella y Lily. Ustedes saben que esta tienda es una tienda en línea. Yo ya había hecho un video anterior con ellos y siempre me mandan cosas súper, súper bonitas. Ahorita escogí, pues, muchas prendas para el calorcito, porque ahorita ya está el calorcito a todo lo que da. Muchas prendas de primavera-verano para mostrárselas a todos ustedes. Tenemos un código de descuento, se los voy a dejar por la parte de aquí, pero en la cajita de información también te lo voy a dejar. Junto con las redes sociales de la marca, así como los links a cada una de las prendas que tú vas a estar viendo en este videíto. Cabe mencionar que este videíto ya tiene, perdón, este paquetito ya tiene más o menos unas dos semanas que me llegó aproximadamente. No les había podido grabar el haul, pero ya he estado utilizando varias de estas prendas en varios de mis últimos videos. Entonces, pues, algunas ya me las medí y ya las destapé y ya las saniticé. Pero obviamente te quiero mostrar todo a detalle para que tú lo cheques. Bueno, vámonos con el primer modelo. Todos vienen en estas bolsitas ruidosas que todos odiamos, ¿verdad? Son bien escandalosas estas bolsitas. Y el primero que te voy a mostrar es un vestidito. Te voy a estar dejando también las fotos de la prenda en su tienda en línea. Y te voy a estar mostrando lo que es la prenda. Este vestidito está súper, súper bonito. La parte de aquí adelante de las flores no es bordado, de hecho es como satín. Me gustó mucho, mucho, mucho. No es tan largo, de hecho es un poco como cortito. Viene con una manga muy, muy ancha. Por la parte de atrás tiene un botoncito, la verdad es que bien, bien coqueto. Me gusta mucho el área de lo que es el cuello. Tiene un cuello tipo B. Pero en sí este vestido me gustó mucho. Es un material que casi no se arruga. La verdad es que es de esas telas que no se arrugan mucho. Me gustó demasiado. La verdad es que esta es una de las prendas que más me gustó de este paquete. Porque es una tela súper, súper fresca. Te permite que pase el aire por toda la prenda. Y me gusta mucho el detalle que tiene la parte de aquí, de enfrente. Tiene como una tirita bordada súper, súper bonita. Obviamente ahorita tú la vas a estar viendo puesta. Pero parece como un vestidito túnica. Estas prendas que te voy a estar mostrando en este videíto, yo las pedí en talla M. En talla M. Pero este viene súper amplio. Yo creo que para una chica talla L o posiblemente talla XL le quede esta prenda. Entonces esta viene muy amplia para ser lo que es talla M. Y la verdad es que está bien bonita. Me encanta. No es como tan largo, pero tampoco es como tan corto. Es como medio. Con el siguiente modelito que te voy a mostrar. Que, ay, este modelito. Cómo me gustó. Yo les subí unas historias con este vestidito y me lo chulearon muchísimo. La verdad es que, fíjense que cuando pedí este vestido como que estaba entre sí y no y sí y no. Como que me daba un poco de pena porque es un mini vestido súper cortito, la verdad. Me gustó muchísimo el diseño que tiene. Y es un vestido que yo la verdad es que no tengo ninguno parecido en mi guardarropa. Mira, por la parte de aquí viene así. Todo esto es como fruncidito y tiene una cintita para que tú lo jales y se vaya como frunciando un poco más. Es como de margaritas. Mira, te voy a mostrar lo que es la florecita. Es una flor blanca con el centro color amarillito. La tela está increíble. De hecho, el día que me lo puse para grabar, porque grabé varios videitos con este vestidito, tuve que salir a la tienda y literal sentía que todo el mundo me volteaba a ver y yo iba así como que me dio pena. Porque pues no estoy acostumbrada a utilizar vestidos tan cortos ni tan escotados. Pero de verdad es que este vestido me encantó como se ve. Está súper, súper bonito. Y como les digo, la tela está bien padre. Es como esa tela que le llaman como chifón más o menos. Es una tela que no se arruga como tan fácilmente. Y la verdad es que cuando lo destapé dije, ay, no, no voy a entrar en ese vestido. Y pum, sí me quedó. Y la verdad es que siento, yo solita me echo porras, pero siento que me veo bastante bien con este vestido. Este igual es talla M. Pero les digo que lo que más me encantó fue el detalle de los hombros y de lo que es el escote. Porque yo tengo los hombros más anchos que lo que sería la cadera. Entonces, de alguna manera como que siempre busco disimular mis hombros. Y pues con este vestido no sé si lo logré, pero a mí me encanta como se me ve. Y fíjense que es de los pocos vestidos cortos que realmente me gustan y me siento como cómoda al utilizarlo. Es muy bonita la tela. Se presta para primavera, verano. Me lo imagino con unos tenisitos o unas sandalias. De hecho, yo me lo puse con sandalias. No es cierto, yo lo traía con unos tenis. Ya me acordé, yo lo traía con unos tenis y me puse una chamarretta de mezclilla. Y, uh, 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 está bien padre. Me encanta. Me gustaría que me dejaran saber en los comentarios cuál creen que se ve mejor. He keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect ten. Oh, 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 oh. Honey, I'm a perfect ten. Oh, 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 oh. Lo que es, pues, de la cintura para abajo es que estoy abrochando los botoncitos. Este, termina como en picos. Mira. Viene así. Me encanta. Está súper bonito. Muy femenino. Me encanta que tenga este resorte en la cintura porque hace que se marque más. Y, miren, no sé si alcancen a ver la parte de abajo, pero pareciera como una camisota. Miren. Termina como en pico así en la parte de adelante y en la parte de atrás. Yo no tengo ningún vestido parecido a este. De hecho, me llamó muchísimo la atención el color y las flores. Últimamente me llaman mucho la atención los prints con flores. Siento que en esta temporada es cuando más le podemos sacar como provecho a este tipo de diseño. Aparte de que está súper bonita la tela. Igual, es esa tela que no se arruga. Yo siempre trato de escoger este tipo de tela porque para mí es más fácil a la hora de vestirme. Yo no soy como mucho de planchar mis prendas. De hecho, siempre mando a planchar la ropa. Pero cuando tengo que salir rápido o algo, la verdad es que no me gustan las prendas que se arruguen ni que te sientes y parezca chicharrón. La verdad es que no me gusta. Entonces, este vestidito está lo más, lo más, lo más bonito. A mí me queda, pues como soy bajita, mido unos 60. A mí me queda como debajo de las rodillas. Entonces, está súper bonito. Muy, muy, muy bonito. Se me hace como muy campesino, miren. La parte de aquí de la cintura trae esta cintita para que tú lo cierres, aunque no se frunce más, sino como topa ahí. Pero está bien padre el diseño. Me encanta. Con el siguiente modelito. Este, fíjense que, miren, viene así. Igual, todo es talla M. Fue de las prendas que menos me gustaron de este haul. Este, como les decía, bueno, últimamente me llaman mucho la atención las prendas de flores. Entonces, yo tenía tiempo que quería un vestido de girasoles. Y, pues vi este en la página. Ahí. Y la verdad es que me gusta la parte de lo que es de arriba. Este no me lo he probado. Me gusta la parte de lo que es el tejido o esto que está de arriba. Pero la parte de abajo no me gusta. La tela siento que es como tela de pijama. Entonces, pues dije, pues me lo voy a poner como camisón para dormir. Porque realmente no saldría yo con este tipo de vestido de la calle. No me gusta este tipo de tela que es como... Pues es que parece de algodón. Pero siento que parece tela de pijama. Está súper suavecito y la verdad es que el diseño está bonito. La parte de atrás de lo que son los tirantes viene así, son dobles. Y les digo que sí, sí me gusta. Pero podría ser como para dormir. Bueno, en mi caso yo lo utilizaría como para dormir. O como para cuando vaya a la playa que no tengo fecha ahorita para ir. Pero si en algún momento voy a la playa pues lo podría utilizar como encima del traje de baño. Pero así como para ir a algún lugar la verdad es que no, no me llama tanto la atención. Aunque cabe destacar que sí es un vestido bonito. Pero siento que parece como pijama. Pero les digo que la parte de aquí arriba sí me gustó mucho. Está muy padre esto. No sé también si yo me atrevo a salir con este tipo como de escote. La verdad es que casi nunca utilizo prendas así. Pero pues siento que de la parte de adelante posiblemente lo llenaría. No quedarían como huecos. Aunque no sé, ahorita que me lo pruebe veremos. Pero no. No me gusta como para salir. Aunque sí está bonito, pero no. No, no, no. Con la siguiente prenda porque fíjense que este modelito ya lo había visto pero se me hacía como muy ochentero. No sé cómo explicárselo. Siento que los colores son como muy ochenteros. Aparte del diseño también siento que es muy ochentero. Aunque fíjense que la tela de esta prenda está como extraña. Bueno, no tengo ninguna tela, ningún vestido, ninguna prenda con este tipo de tela. Que igual es una tela que no se arruga para absolutamente nada. Este vestido sí es largo. Es maxi vestido. Me encantan. Ya saben que tengan mangas. Yo siempre opto por vestidos que tengan mangas porque pues como les digo mis brazos son un poco más anchos. Bueno, no un poco. Son más anchos. Entonces, pues a pesar de que ahorita estoy trabajando mucho mis brazos todavía como que tengo un poquito de flacidez en esas partes. Entonces es algo que no me gusta como mostrar mucho. Y pues así es como viene este vestidito. Me gusta también que marquen la cintura. Tiene botones en la parte de adelante. Viene con cuello tipo B y es súper, súper largo. Es como de esos vestidos que les llaman smog. Es de ese estilo más o menos. Pero me gustó porque es un vestido y es un print que yo no tengo en absolutamente nada. Es como fuchsia con morado y como con azulito o verde más o menos. Pero les digo que la tela, bueno, está increíble. Es una tela fresquecita. Es un vestido delgado. Y me gustan también mucho los vestidos largos porque igual como no me gusta estar planchando la ropa solamente lo cuelgas y solito se desarruga. Entonces yo siempre opto por vestidos largos. Aunque muchas personas dicen que cuando eres bajito y utilizas vestidos largos como que acortas tu figura un poco. Yo la verdad es que trato de balancear un poquito eso con los accesorios. Entonces yo sí soy fan de los vestidos largos. De hecho, me siento más elegante con vestidos largos que con vestidos cortos. No sé. No sé ustedes pero a mí me encantan. Y bueno, pues así es como viene. Está súper, súper largo. Y algo que tiene es que tiene una abertura en la parte de la pierna que siento que este tipo de detalles siempre hacen que las prendas como que se vean mucho más sexy y mucho más bonitas. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend Honey, I'm a perfected Oh, oh, oh Honey, I'm a perfected Oh, oh, oh Este vestidito la verdad es que yo no lo pedí pero yo pedí un vestido que se parecía mucho entonces como estaba agotado la marca me envió este. Este es un vestido que yo no utilizaría como tan fácilmente porque es un vestido súper escotado. Entonces yo no soy como tan fan de las prendas escotadas por el tema de los senos. Yo sé que hay muchas chicas a las que les encanta mostrar sus atributos y la verdad es que está bien. Yo la verdad es que no soy como tan fan de hecho llega un momento en el que cuando llego a traer escotes me siento como incómoda porque siento que toda la gente me está viendo. Posiblemente ni me peleen pero yo siento que todo mundo me está viendo. Entonces no soy muy fan de traer prendas escotadas. La verdad es que yo soy fan de las cosas cómodas. A mí me encanta la comodidad y prefiero la comodidad antes de la sensualidad. No sé si ustedes también pero yo en ese caso sí. Entonces yo siempre opto por traer prendas como más cómodas donde yo me pueda mover como con facilidad y sentirme como libre. Esta prenda es una de esas prendas que yo como les digo no utilizaría tan fácilmente porque tiene un súper escote pero no solamente tiene un escote en la parte de ahí sino en la parte de la espalda. Trae una tirita bueno trae como una cinta que se amarra en toda la espalda y pues no sé la verdad es que no sé qué tal se ve esta prenda. Este también es un mini vestido. el material de esta prenda igual se ve que es un material que como que no se arruga tanto pero yo creo que yo no lo hubiera pedido porque no soy fan de los escotes tan pronunciados. La parte de atrás trae un cierre y viene con este tipo de faldita. Es manga larga eso la verdad es que sí lo aplaudo porque me encanta y la parte de adelante también trae como este tipo de holancito no sé si se alcanza a ver. La verdad es que el diseño y el modelo siento que es bonito pero siento que este modelo es como para personas más jóvenes no sé no sé pero yo pienso. Trae esta cintita para que uno se la meta en la parte de atrás de hecho miren se la voy a poner porque desde el otro día estoy padeciendo con esto este que cuando destapé la prenda para sanitizarla pues no traía la cinta y entonces dije uy no ni me lo voy a poder poner como me lo voy a poner si no trae la cinta y entonces ya cuando revisé el fondo del paquete pues ya me di cuenta que ahí venía bailando lo que es la cintita pero les digo que no soy como tan fan de estas prendas así tan tan descubiertas no es como lo mío aunque pues mucha gente siempre me dice que me veo bien con los escotes pero no no me siento como cómoda como libre entonces miren les estoy poniendo la cinta para que ustedes vean más o menos yo creo que una Denise más joven hubiera utilizado posiblemente este vestido sin problemas ahorita la verdad es que estoy en esa etapa donde me gustan más las prendas como recatadonas yo creo que es la edad ¿verdad? pero les digo que por decir el otro vestido cortito negro de Margaritas este vestido me encantó o sea no tiene una idea de cómo me gustó y pues no es un vestido tan largo pero se ve bonito no cae como en lo vulgar entonces miren ya le estoy poniendo las cintas para que ustedes vean más o menos cómo se pone aparte de que bueno pues para ponerte este tipo de vestidos necesitas ayuda porque cómo te haces el nudo atrás creo que lo puse al revés no sé por qué presiento que iba al revés pero bueno mira te lo voy a mostrar y ahorita lo pongo bien mira así es como va de la parte de atrás bueno yo pienso que va el diseño va así como cruzadito entonces parece como un jumpsuit si trajera como shortcito la verdad es con la siguiente prendita que tengo por la parte de aquí porque esta me acuerdo que creo que ah ya me acordé que es este creo que es un vestido es un vestidito yo tenía muchas ganas de un vestido igual así igualito igualito que tenga esto súper súper fruncido y que estire es súper largo pero de hecho este vestido es de esos vestidos que parecen chicharrón que si tú no lo mandas a planchar o no lo planchas la verdad es que queda súper arrugado la parte de adelante trae como unas aberturas en lo que es la falda es súper largo es de esos vestidos que yo los he visto mucho en chicas que utilizan como sombrero este tipo de vestidos porque los hombros van como de campesino y guarachitos entonces yo dije bueno pues yo quiero un vestido así igual me lo traje bueno lo escogí en talla M me gusta el color es un color fuerte pero me encanta cómo se ve entonces pues sí así es como viene y les digo que el único detalle que le pongo o el único pero que le pongo es que la tela está súper arrugada entonces cada que lo quiera utilizar obviamente pues lo tengo que mandar a planchar porque pues sí miren así está espero espero que se vea bonito con el siguiente modelito que pues también es un vestido este vestido es muy raro muy chistoso es como ancho muy ancho pero como muy cortito miren está bonito la verdad es que está bonito este vestido creo que tampoco lo pedí yo creo que también yo pedí uno y estaba agotado entonces la marca pues me envió este aunque pues me gusta la verdad es como es como esos vestidos de les digo yo como de niña el diseño la verdad es que está bonito trae esta manguita tres cuartos tipo campana la tela pues se ve se ve padre es esa tela fresquita fresquita y siento que no se arruga como tanto la tela entonces posiblemente igual si lo cuelgo en un gancho quede bien yo creo que yo le añadiría como un cinturoncito porque pues es un vestido como que sin forma como que está así como tipo A el escote bueno pues es un escotazo tipo B y me gusta la verdad es que me gusta el color no es un modelo que yo tenga y se siente bastante rica la tela muy suavecita muy delgadita yo creo que este vestido es de esos vestidos que te puedes poner como con tenis y chamarrita y vámonos vamos con el siguiente porque esta me parece que es una sudadera si creo que si pedí una sudadera este aunque me gustaba más como se veía en la página pedí esta sudadera que se vea como medio tribalona mira viene así siento que el color no me encanta tanto siento que parece como de niño pero pues está padre la verdad es que está padre yo la pedí igual en talla M trae bolsas a los lados trae cierre en la parte de aquí y si se ve como tribalona miren está padre lo que es el print aunque pues es una sudadera es una sudadera delgadita esas sudaderas que puedes traer como en tu bolsa o en tu mochila y en la tardecita cuando ya empieza a dar como el fresco ya te la pones y la verdad es que está bastante bastante bien no sé que les parezca a mí la verdad es que me llamó la atención pero en la página ya cuando la recibí como que no este color no me gusta tanto aunque la parte de aquí sí sí está bonita me gusta el diseño que tiene es begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend honey I'm a perfect 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 con lo siguiente porque fíjense que yo quería unos huaraches últimamente amo como no tienen una idea traer huarachitos entonces pues ahí tienen varios huaraches súper bonitos y yo escogí como cinco diferentes y de los cinco diferentes que escogí yo creo que todos estaban agotados porque me mandaron unos que realmente no pedí mira te voy a mostrar cómo viene así es cómo viene la verdad es que no son feos no son feos pero pues no son como mi tipo siento que no 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 me gustan tanto la suela la verdad es que se ve bastante bien por la parte de aquí viene como con cintitas y pues es como de esos huaraches que le llaman pata de gallo mira el print bueno pues es de animal print y trae estas como cintitas para que te las pongas aquí yo creo que me los podría poner como con un vestido de mezclilla o con algún vestido que sea liso que no tenga como figuras ni flores para que pueda resaltar lo que es esto o sea no descarto que no me los vaya a poner pero pues es un modelo que yo solita no hubiera pedido aunque pues están bastante curiosos y la calidad se ve bastante buena me enviaron dos bufandas de su colección de ellos la vez pasada me enviaron creo que una ahorita me enviaron dos y mira me enviaron esta que es roja mira está súper bonita ay me encanta trae su bolsita de regalo por si la quieres obsequiar me parece que es como de lana está bien padre bien 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 padre bien suavecita yo pedí esta en color rojo porque no tengo nada rojo tengo de hecho una beige que pedí la vez pasada entonces ahora pedí esta que es la rojita recuerda que tenemos 10% de descuento en la tienda por si cualquiera de las prendas que te mostré te gusta pues vayas y lo cheques mira así es como viene está bien suavecita me gusta y también pedí una en color gris porque este pues no tenía color gris y dije bueno pues voy a pedir una grisa mira esta es la roja y te voy a mostrar rápidamente lo que es la gris mira esta es la gris viene así trae su certificado de autenticidad y mira también está bien padre la gris creo que me encanta la gris me encanta mira está bien rica ahora para diciembre ya tengo tres disponibles diferentes y pues si eso fue todo lo que pedí con los chicos de Bellade Lily recuerda que su página bueno pues es en línea y me tardó ¿cuánto me tardó en llegar este paquete? creo que me tardó en llegar máximo dos semanas la verdad es que fue bastante rápido es una tienda este pues creo que es una tienda china no sé la verdad es que no tengo no tengo idea pero tienen prendas increíbles les voy a dejar la página web para que ustedes chequen si alguna de las prendas les gusta no solamente hay este tipo de prendas hay muchísimas prendas diferentes vestidos pantalones blusas ropa deportiva bueno hay muchas cosas aunque pues yo tenía ganas de varios vestiditos que no había encontrado como en otras páginas entonces dije bueno pues aquí es aquí es el momento y pues nada ha quedado la hora de despedirme espero que este videito te haya gustado pero aparte de que te haya gustado espero que realmente te sirva me gustaría saber sus comentarios y que me platiquen de todas las prendas que les mostré cuál fue su favorito cuál creen que se me vea mejor y recuerda que en la cajita de información te voy a dejar los links directos a todas las prendas que tuviste en este video el código de descuento para que lo utilices y también el link directo a su página no te olvides que me vas a poder encontrar a mí en todas las redes sociales como Makeup by Denise para que vayas por allá me sigas e interactuemos déjame muchos muchos corazones por favor en los comentarios porque me encanta cuando me ponen corazones y recuerden también suscribirse al canal y activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video te mando un montón de besos abrazos y obviamente mucho papacho te veo pronto bye ¿Qué tal? saludos 2 3 1 3 4 3 1 1 1 2 Gracias.